Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. ¡Suscríbete al canal! Aparte, yo también que les presentaré un nuevo emulador de Nintendo 3DS. Estoy seguro que muchos de ustedes quedarán completamente sorprendidos. Y para terminar, sí, veremos los nuevos juegos compatibles con el emulador Skyline Edge. En fin, antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Y por favor, no olvides recomendarme en tus redes sociales. Yo en tema no te lo agradezco. Me presento, yo soy Carlos, no soy como Draculor, y esto es Immortal Games. A partir de este momento, amigo mío, presta mucha atención porque empezamos. Vamos con las noticias. Y bueno, ¿qué pasa con el huevo podrido o el huevo malvado? Bueno, básicamente ocurre esto. Observa muy bien, colega. Mira, sí, el huevo o conocido como EGNS están preocupados, están desesperados. Es más, los emo gamers gringos ya empiezan a hacer meme de este team. Y no estoy bromeando, lo estás viendo en este momento. Pero dejemos, ok, este meme a otro lado. No es lo que nos interesa. Básicamente están perdiendo el respeto de sus propios fans, de la gente que la apoyaba, de la gente que supuestamente, ok, sí, daba un brazo derecho por este team. Observa y mira por tu propia cuenta. Sí, como puedes ver, básicamente aquí una persona, ok, burlándose del team. También mencionando que el emulador Skyline ejecuta Bayonetta 2 a 60 fotogramas por segundo. Y en EGNS ejecuta a 22 fotogramas por segundo después de que haya jugado 15 minutos en ese emulador. Es simplemente brutal. Aquí tenemos otro ejemplo más. Un chico denominado Ikikomori, básicamente demuestra las diferencias entre Skyline y EGNS. Y tú, puedes observarlo por tu propia cuenta. Como puedes ver, Skyline se ve muy bien y EGNS presenta errores gráficos. Para rematar, chicos, básicamente otro fan de EGNS menciona adiós a los anuncios, adiós al huevo. Parece que le pasó lo mismo que Daemon PS2. El emulador Skyline es aún mejor. No tiene anuncios y hay muchos juegos jugables en dispositivos móviles con Mediatek. Es simplemente increíble. Y bueno, ¿por qué te estoy mostrando esto? Básicamente, sí. Se están dando cuenta que conforme va actualizando el emulador Skyline Edge, ellos están perdiendo cuota de mercado. Entonces, ya que empiezan a perder, ok, su clientela y dinerito. Pues, no se le ha ocurrido otra idea que lo que estás a punto de ver a continuación. Y que demuestra que están completamente desesperados. Veamos. Sí, chicos. Básicamente, esto es oficial. El huevo podrido, el huevo malvado, conocido como EGNS, menciona a los cuatro vientos. Diciendo que están desarrollando un emulador de Nintendo 3DS para la plataforma de la manzana, denominado EOS. Y sí, esto básicamente ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, especializados en emuladores. Y lo más brutal es que ya empieza a hablarse de quién sería su víctima. Por supuesto, no hay necesidad de contarte demasiado o intrigarte mucho. Porque su víctima, señores, sería, sí, un emulador que muchos de ustedes desconocen. Pero aparte de ello, es que este emulador nuevo, que va a salir para EOS, sí, está basado en Citra. En fin, sinceramente, esto demuestra de que ya empiezan a perder, ok, sí, cuota de mercado con EGNS. Y están pensando en crear un emulador en otra plataforma, para así generar ingresos y de esta manera generar beneficios. Como digo, poderoso caballero es don dinero. En fin, ahora que lo sabes, continuamos con más información. Ok, colega. Como hemos visto hace un momento, ok, sí, EGNS va a crear un nuevo emulador de Nintendo 3DS para EOS. Y bueno, te presento a su víctima, pero aparte de presentarte a su víctima, te presento el nuevo emulador de Nintendo 3DS para la plataforma de la manzana. Así como escuchas, el emulador se denomina EMU3DS. Así como lo escuchas, EMU3DS, señores, es el primer emulador de Nintendo 3DS del mundo para dispositivos móviles Apple, basado en Citra. Quiero recordarles, ok, que esto básicamente es código abierto. Continúo, progresos. Básicamente han progresado con el audio y dicen que ya está completado. Y bueno chicos, lo que dicen en comunidades y gente especializada en emuladores, es que el huevo podrido, el huevo malvado, está esperando que este nuevo team de programadores de este emulador de Nintendo 3DS para la manzana, creen este emulador y ellos sí. Inmediatamente aprovechar y robarles el código a ellos, para que luego lancen su emulador a la plataforma, que en este caso vendría a ser EOS. Y serían directamente la competencia de ellos. En fin, ¿y tú qué opinas? Es sinceramente una verdadera pena ver cómo EGNS actúa en la comunidad de emulación de Android. Sinceramente, siempre esperando que hay el momento más oportuno para atacar, robar código y luego lanzar esos emuladores y venderlos. Por supuesto, un solo objetivo, el maldito dinero. En fin, dejando que haya esa mala noticia de lado, del team EGNS, la gran noticia para la gente de la manzana, es que tendrán nuevo emulador de Nintendo 3DS para sus dispositivos móviles. Así que ya lo sabes, son grandes noticias para la gente de la manzana. Continuamos. Y para terminar chicos, sí, les presento los nuevos juegos compatibles con el emulador Skyline Edge. Estás viendo que hay el título denominado Spatrum 2. Tengo buenas y malas noticias. La buena es que ya ingresa al catálogo de compatibilidad de este sistema OAC. La mala es que lamentablemente en este momento es inestable, presenta bugs y también, ok, errores gráficos. Pero en fin, hay que alegrarnos ya que este juego por fin, ok, ya es compatible con el emulador. Y estoy seguro que a futuro corregirán estos errores y, por supuesto, el título debería ser más estable y disfrutable en futuras actualizaciones. En fin, ya lo sabes. El siguiente juego señores es Monstrum. Básicamente, este es un juego, sí, de terror. Todo un survival horror. Sí, aunque no creas, la fórmula de este juego fue exitosa en su momento. Mezcla múltiples niveles con muertes permanentes y depredadores con alta inteligencia artificial. De esta manera, asegurándose de que ningún cargamento esté nunca a salvo y, básicamente, sean aniquilados. Ofreciendo un mayor desafío entre los jugadores. Y lo mejor, si eres fan de este tipo de juegos, seguro que te va a encantar. Así que ya lo sabes. Project Warlock es un juego de disparos en primera persona que hará las delicias de los seguidores. Sí, un juego muy similar a Doom, a Exen, a Wolfenstein. Te ofrece un cóctel explosivo de balas, hechizos, monstruos y, sinceramente, no está nada mal. Así es Project Warlock, el cual te abrirá paso a tiros a través de 60 niveles repletos de enemigos y jefazos brutales. Básicamente, estamos ante un título, sí, sangriento y despiadado. Y estoy seguro que te va a encantar. Continuamos. Y para terminar, chicos, sí, el título Oninaki ya es compatible con el emulador Skyline Edge. Este es un juego de rol y de acción creado en el año 2019 y salió en consolas como Play 4, Windows y, por supuesto, para Nintendo Switch. Sinceramente, a muchos amantes de los RPGs seguro que este juego les va a encantar, ya que las peleas es en tiempo real y no por turnos. Sinceramente, el título no está nada mal. Presenta paisajes muy interesantes, muy agradables y las batallas son completamente interesantes. Por supuesto, irás ganando experiencia conforme vas aniquilando a tus enemigos. Sinceramente, un título interesante y por ello yo quería recomendártelo el día de hoy. En fin, señores, hemos llegado a la parte final de este video. Yo no tengo nada más que mencionar al respecto y yo me despido. Yo soy Carlos con 5 Modriculor y ya esto fue Inmortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes, chicos. Adiós con todos ustedes, chicos. Adiós con todos ustedes, chicos.